Hola compañeros bricoleros, hoy quiero mostraros una máquina de la marca Parkside, esta vez una máquina para usar con el compresor, una máquina neumática. Ya sabéis que en mis otros vídeos que tengo por ahí, hace poco compré lo que es una grapadora clavadora eléctrica, pues qué casualidad que esta semana, semana del bricolaje, otra vez de tantas que hay, y me encuentro la máquina pero neumática, así que como he visto varios comentarios por ahí, gente que hablaba y tal, me he inclinado a comprarla y ya os avanzo porque me la he comprado, es por la medida de los clavos, porque esta máquina admite clavos más grandes, ya veréis, vamos a abrirla, no quiero adelantar nada más, vamos a abrirla a ver lo que tiene dentro y luego vemos las características, y luego como siempre un pequeño test de cómo funciona, si mis impresiones, después como todos los vídeos. Ya veis como siempre la máquina bien embalada en su cartoncito, vamos a sacarlo, sin romperlo, vamos a intentar no romperlo. La máquina como siempre, su maleta típica de part-size de plástico, mira esta no trae la abrida cerrando la máquina, espero que no le haya abierto a nadie. La máquina como siempre, su lateral tiene las pegatinas con la foto de la máquina, que eso me encanta porque las tengo todas colocadas en mi estantería y cuando quiero coger una máquina rápidamente veo la pegatina y sé cuál es, así que eso me encanta de part-size. La maleta, la abrimos, esta maleta la verdad es que bastante robusta, como siempre, manual de instrucciones, tenemos una gafa de protección, olala, impresionante, una gafa de protección, me la pongo ya, tenemos aquí una caja con lo que es grapas de 15, 25, 40 y 50 milímetros, bastante bien. Ah no, perdón, me he equivocado, son los clavos, son clavos de 15, 25, 40 y 50, ya habéis visto, si os acordáis la máquina eléctrica, lo máximo que admite son clavos de 32 milímetros, esta 50, una barbaridad, son 5 centímetros, ya es un buen clavo, así que no está mal. Y luego viene otra caja con grapas de 16 milímetros, 25 y 40 milímetros, en total en el paquete tenemos mil grapas y en este paquete de clavos tenemos mil también, mil clavos, vamos, que ya tenemos para tirar clavos un poquito. Tenemos la botella de aceite de lubricación, porque normalmente hay que lubricarla cuando la usas dos o tres minutos, cada dos o tres minutos, una gotita sin lubricarla, si la vais a usar mucho. Aquí tenemos la máquina, la máquina la verdad, una buena presencia, metálica, no muy pesada, bastante ligera, con su cargador, que admite hasta 50, hasta 50 clavos o 50 grapas, muy bien, genial, y viene con un taponcito aquí, para que no le entre nada en el interior, no le entre mierda y podamos ir taparlo, un punto a su favor. Las características de lo que es la grapadora, la clavadora, grapadora, funciona sobre una presión de 4 a 6, 7 bares, un máximo de 8 bares, mi compresor que yo tengo es de 8 bares, o sea que, genial. Lo que os he dicho, la longitud del clavo va de 15, 20, 25, 30, 32, 35, 38, 40, 45, 50, vale, que coge todos los clavos, o sea que podemos usar los mismos clavos de la eléctrica, y encima podemos usar dos medidas más, que son 30, bueno, cuatro medidas más, que son 38, 40, 45 y 50. Luego tenemos lo que es la longitud de la grapa, va de 10 a 40 milímetros, y un ancho de 5,7 milímetros, y ya os he dicho que viene con el kit de 2000, el set de 2000 piezas, que son los clavos y la grapadora, bueno, aparte de las gafas y el aceite. Y nada más, no explica nada más, así que vamos a ver cómo ponerlo. Para abrirla, para lo que es poner los clavos, pulsamos aquí y tiramos. Aquí veremos que donde es el cargador hay una parte estriada y otra parte plana, o sea que en esta parte estriada es donde se colocan los clavos. Vale, vamos a probarlo primero con los clavos. Estos clavos que tengo aquí, que voy a poner son, vamos a ver, son de 25 milímetros. Vamos a ponerlos, ya veis, se colocan en la parte estriada, como os he dicho. Ahí, que entre en su carril y apretamos. Y ya los tenemos dentro, fácil. Si los queremos sacar, pulsamos y volvemos a tirar. Para meterlo, lo mismo. Buscamos su parte estriada, lo colocamos y cerramos. Y listo, muy fácil. Bueno, aquí tengo mi compresor Stanley de 8 bares, un poquito de compresor. Vamos a probarlo a ver qué resultado da. Vamos a enchufar la máquina. Vale, ya tenemos, preparada. Vamos a coger una madera que tenemos por aquí. Tenemos diferentes tipos. Tengo diferentes tipos de madera. Vamos a probar primero en esta que es un DM. Vamos a ver qué tal clava. Como os veis, tiene su seguridad. Clava que no veáis. Tiene bastante potencia. Vamos a ver. Pues sí, sí que tiene potencia. Mira, para que lo veáis. La verdad es que tiene bastante potencia. Vamos a intentar clavar. Va clavado hasta la mesa. Ha traspasado dos maderas. Está muy bien. Mucha más potencia que con la eléctrica. Vamos a probar ahora a ver qué tal. Vamos a ver si lo veis como traspasa las dos maderas. Perfecto, perfecto. Perfecto, perfecto. Me encanta. La verdad es que mucha potencia. Se han quedado ahí bien clavaditas. Está genial. Eso sí, lo que no me gusta es que cuando miréis, si os dais cuenta en la cámara, cada vez que estoy haciendo los clavos, está dejando una marca de que está perforando también lo que es el pistón que tiene para empujar la grapa. Y eso no me gusta mucho. Pero bueno, vamos a seguir probando a ver qué tal. Tengo aquí dos. Esta madera es un poco más dura, más maciza. Vamos a ver, meterle una grapa y a ponerlo a ver qué tal. Bastante bien. Aquí ya se nota que ha roto menos la madera cuando ha golpeado. Pero aún así entra muy fuerte, tiene mucha potencia. Habría que regularla. También tiene lo que es el gatillo de seguridad. Si pulsas NOVA, tienes que apretar lo que es el pistón de seguridad. Cuando está apretado el pistón, deja apretar el gatillo para soltar el aire. Eso también está bastante bien. En la parte trasera de la máquina tenemos lo que es la salida del aire regulable. Podemos girarlo, tiene aquí dos agujeritos. Podemos girarlo y ponerlo en la posición que queramos para que cuando grapemos el aire salga en una dirección u otra. No sé si lo podréis ver ahí en los dos agujeritos. Esto es para regular la dirección de la salida de aire cuando pega el clavo. Vamos a probar esta vez con la grapa. Si voy a coger la grapa, las más grandes. Para meter la grapa es lo mismo. Abrimos, corremos lo que es el cargador. Lo metemos entre medias de la pletina. Así. Estas son las más largas, son las de 50 milímetros. Y apretamos. Voy a probar con esta madera más dura y voy a probar con las grapas más largas. A ver si entra hasta el fondo. ¡Madre mía! Sale hasta chispa. ¡Madre mía! No falla ni una. Las impresiones que tengo a primera vista de esta máquina después de probarla dos días. Estaba dos días probándola. Estaba haciendo un mueble y la he utilizado mucho la verdad. El único inconveniente que le encuentro es el compresor. Que tengamos que llevar a todos lados el compresor. Si la potencia que tiene esta máquina la tuviera en mi máquina eléctrica de grapas, la otra Parkside que tengo, la eléctrica sería la bomba. Esta, las ventajas que tiene, es mucha potencia. Su cargador, que admite casi todas las medidas que hay en el mercado, tanto en clavos como en grapas. Es muy fácil cambiar lo que es los recambios. Y ya os digo, es muy ligera además también, es muy ligera. Pero yo lo inconveniente que le encuentro es el compresor. Que tiene que estar con el compresor para todos lados. Bueno, cuando la usas en un taller como aquí, si la voy a usar en el taller no pasa nada. Pero si tengo que estar yendo a casa, volviendo y tal, prefiero la eléctrica, sinceramente. El inconveniente de la eléctrica es que la medida máxima de clavo es 32 milímetros. Aquí tenemos 50 milímetros. Que está genial. Meter un clavo ya de 5 centímetros en una plancha de madera, está muy bien. Encuentro que tiene mucha potencia. Ya os he dicho, que habéis visto en las pruebas, que cuando mete el clavo, lo mete hacia adentro 2 o 3 milímetros más. O sea, eso estropea la madera. O sea, también puede ser un inconveniente la potencia. Si queréis un trabajo bien hecho, bien definido, que no se vea ni una marca, mejor usarla eléctrica. Esta se pasa de potencia. Tengo que ver a ver si en mi compresor puedo regular los bares, porque yo no he encontrado la manera de regularla con la máquina. Puede ser que tenga algún tornillo o algo de regulación que yo no he visto, pero yo he estado liando el manual y tal, y no lo he encontrado. Así que lo voy a intentar en mi compresor regularlo a 6 bares, 5 bares y medio. Y yo creo que al tener menos potencia en el disparo, el clavo no va a entrar dentro. Porque ya os digo que con la potencia de ocho bares que admite la máquina, que es lo que da mi compresor, el clavo ya habéis visto, que va para adentro, la grapa va para adentro. Eso me ha encantado. Pero inconveniente que se os vea la madera. El kit viene muy completo. Viene ya con muchas grapas y muchos clavos. Viene con su beteita de aceite. Si vais a usar mucho la máquina, os aconsejo meterle aquí un dosificador de aceite, que lo conectáis entre la manguera y la máquina, y así no tenéis que estar pendiente de echarle aceite o no. Cuando veis que se vacía, lo rellenáis otra vez y el mismo va lubricando. Yo como la voy a usar muy poquito, con las dos gotitas que voy a echar cada dos o tres minutos, tampoco la voy a usar más de diez minutos seguidas, porque hacer el trabajo rápido aquí en el taller y listo. Sí, la voy a utilizar a lo mejor todos los días, o dos o tres veces por semana, pero no va a tener un uso excesivo como un profesional que la viene en el taller todo el día. Que yo creo que esta máquina podría competir con algunas máquinas profesionales, o semiprofesionales. No con todas, pero con algunas taparatuchas del mercado, quiero decir que esta máquina podría estar a la misma altura. Y bueno, eso es todo, son mis impresiones. Ya habéis visto las pruebas, ya habéis tenido mi opinión. Si tenéis una opinión diferente, podéis dejarla en la caja de descripción. Estoy abierto a todo comentario, me da igual. No me voy a enfadar. Y nada, deciros que nos vemos en un próximo vídeo de una máquina Paxi. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!